¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te desiste? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloran de tu puerta, verás el dios Barras de mar, perteneos de amor Os enseñé mi troncito peor Retalas de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón Herido por las tensas de la invertidumbre Me corto el pelo una y otra vez Me quiero defender Dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas trezas para continuar en la brecha